Revisamos otros temas. Lo llaman el cambeo y es una tradición del cantón Pimampiro en Inbabura, donde las personas llegan a intercambiar productos para hacer la fanesca. Tenemos un reportaje con nuestro corresponsal, Cristian Tinajero. María Luisa Carcelén, de 38 años, fue una de las primeras personas en llegar al estadio de Pimampiro. Desde Tumbatú, su natal parroquia, ubicada en la provincia de Carchi, llevó hasta ese cantón imbabureño pimientos, camotes, plátanos y yucas para intercambiarlos con productos que se cosechan en otras tierras. Lo que busco conseguir los productos es como el melloco, las papas, las habas, las alberjas y todo lo que haya, ¿no? Para hacer la fanesca. Para hacer la fanesca. Cada año, en esta localidad, ubicada al nororiente de la provincia de Inbabura, los días viernes y sábado, antes del domingo de Ramos, el dinero deja de circular. Todos los productos pierden su valor monetario y la única transacción posible es el trueque, explica Óscar Narváez, alcalde de Pimampiro. Bueno, se cambia de todo. Generalmente se cambia la fruta de las zonas cálidas de Pimampiro, con los tubérculos, con los granos de las partes un poco más frías. Familias enteras asisten al cambeo, término con el cual los pueblos afros e indígenas nombran al trueque. Con recipientes llenos de verduras, frutas o granos, buscan hacer el mejor trato y llevar a casa toda una variedad de productos. El estadio del cantón Pimampiro se convirtió en el mercado más grande del norte del país. Aquí, más de 3.000 personas de varias provincias del Ecuador y hasta del sur de Colombia se congregaron para participar del tradicional cambeo. El objetivo del municipio de Pimampiro para el próximo año es lograr que el Estado reconozca a esta actividad ancestral como patrimonio cultural e inmaterial de la nación.